Al menos cuatro personas fallecieron y 749 fueron detenidas en las protestas que estallaron este lunes 29 de julio tras la cuestionada reelección del presidente venezolano Nicolás Maduro, donde miles de personas que salieron a manifestarse fueron recibidas por la policía que usó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar movilizaciones. La ONG Foro Penal reportó al primer fallecido en el estado de Yaracuy. La Encuesta Nacional de Hospitales informó de otros tres muertos. Entre los decesos se especula que podría haber un militar que falleció a tiros en el estado de Aragua. Además se contabilizaron 44 civiles heridos y 23 efectivos de las Fuerzas Armadas. Sumado a la detención de 749 personas, solo el primer día de manifestaciones, entre los cuales se encuentran menores de edad y el dirigente opositor Freddy Superlano, que fue arrestado durante la mañana de este martes 30 de julio. Por su parte, el candidato opositor Edmundo González, que denunció fraude y reivindica su victoria, hizo un llamado a finalizar la represión por las protestas pacíficas de los venezolanos e instó a las Fuerzas Armadas a respetar la elección del pueblo. No obstante, el ejército no solo ha expresado su absoluta lealtad y apoyo incondicional a Maduro, sino que se unió a la tesis del golpe contra el gobierno dicha por el propio mandatario, quien señaló a las protestas como fascistas y contrarrevolucionarias. Maduro es nuestro comandante en jefe, quien ha sido legítimamente reelecto por el Poder Popular y proclamado por el Poder Electoral para el periodo presidencial 2025-2031. Sentenció el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino. Ante la presión de la OEA, el gobierno venezolano expulsó al personal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, por injerencistas acciones de sus países.